El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, reconoció la labor de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico en el desarrollo del puerto de Manzanillo, que se ha consolidado como el puerto más importante del país y en el principal motor de la economía en la entidad y de la región centro-occidente. En la reunión de trabajo que se llevó a cabo en el edificio de la CROM, en el centro de Manzanillo, el mandatario estatal recibió del secretario general de la CROM, Cecilio Lepe Bautista, la invitación oficial para celebrar los 100 aniversarios de la fundación de la CROM el próximo 23 de mayo. El gobernador del estado, José Ignacio Peralta, se pronunció por atender siempre los intereses de la clase trabajadora, además de buscar aumentar la productividad y mejorar la eficiencia portuaria, ya que es fundamental en la evolución del puerto. Estamos conscientes de varias cosas. Primero, el puerto de Manzanillo movió el año pasado ya más de tres millones de contenedores. Ya somos no solamente el número uno medido en carga contenerizada, también somos el número uno si medimos en carga suelta por tonelaje. En su intervención, el secretario general de la CROM, Cecilio Lepe Bautista, luego de manifestar su respaldo el gobernador, hizo un llamado a la unidad para superar los retos bajo la guía del mandatario estatal, lo que incidirá en mayores beneficios para el estado. Me parece verdad que es oportuno que los que estamos aquí nos comprometamos todos a seguir cuidando y protegiendo al estado para que siga prosperando, que nosotros nos comprometamos todos, particularmente los estibadores, contigo Nacho, para que todo lo que podamos hacer junto a tu gobierno, cuentes con nosotros. A esta reunión asistió el representante del gobernador en los municipios costeros y secretario técnico de enlace gubernamental, Navoro Ochoa López, el secretario de Trabajo, Vicente Reina Pérez, el secretario de Fomento Económico, Walter Alejandro Oltenburo Ochoa y el secretario de Desarrollo Rural, Agustín Morales Anguiano, así como el diputado local, Guillermo Toscano Reyes e integrantes del Comité Directivo de la Unión de Estibadores y Jornaleros. Redacción, Noticias 12.1.